El IBEX ha cerrado su mejor mes de enero desde 2011 gracias a una subida del 4% lo que le ha permitido situarse por encima de los 10.400 puntos. Este miércoles el selectivo ha subido un 0,22%. Esta sesión el protagonista ha sido Banco Santander ya que ha presentado sus resultados de 2017. La entidad ha informado de unos beneficios de más de 6.600 millones de euros y su presidenta Ana Botín se ha mostrado optimista de cara a este 2018. Finalmente Banco Santander ha subido un 0,9% en el IBEX 35. En el lado de las subidas, Colonial ha sido el valor que más ha subido gracias a una revalorización de más del 2%. Le ha seguido en Agas con una subida del 1,8%. También hay que hablar de ACS que ha subido ligeramente después de que el fondo noruego Norges Bank haya elevado su presencia en el capital. En el otro lado Acerinox que ha caído un 2,6% ha sido el farolillo rojo de la sesión seguido por Día que ha caído un 2%. Fuera de Europa la Fed es la gran protagonista en Estados Unidos. Esta tarde habrá reunión del organismo y será la última que presida Janet Yellen. No se esperan cambios en la política monetaria del país pero se prevé que dejará la senda marcada para su sucesor. Mientras esperan a la reunión Wall Street cotiza con subidas tras su peor sesión en ocho meses. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias. 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 Gracias.